Hola, buenos días. Soy Mireia del equipo de contenido de Top Doctors España y hoy estamos aquí para hablar sobre los efectos de una buena nutrición y también de la farmacología natural en la mejora de la salud mental. Y para ello nos acompaña la especialista en psicología, la especialista Violeta Medial de Amorillas. Buenos días, Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Mireia. Un placer de saludarte y poder abarcar este tema contigo. Tengo muchas ganas. Igualmente, pues para ya empezar con ello me gustaría preguntarte qué efectos puede tener una dieta equilibrada y nutritiva en la mejora de la salud mental. Bueno, con esto hay una relación directa, la verdad, porque nuestra salud mental se basa en un cuerpo sano y en una mente sana. Entonces, cuando tomamos alimentos como omega 3 o proteínas, fibra, antioxidantes también sobre todo, se consiguen efectos antiinflamatorios, se consigue incluso mejorar la atención y la concentración, ya que piensa que las neuronas tienen una forma de funcionar donde se conectan con otras a través de axones, banda de mielina y demás. Bueno, enrollarme mucho en eso. Pero ácido graso, en particular omega 3, es uno de los facilitadores, digamos, para el buen funcionamiento y también podría ayudar incluso a que la síntesis de los neurotransmisores, como puede ser la serotonina, también mejoren. Entonces, si esa hormona normalmente la relacionamos con el bienestar, pues tomar ese tipo de alimentos, es una dieta, como tú decías, equilibrada, pero sobre todo con esos nutrientes que te comentaba, es mucho más importante. También nombraría magnesio, nombraría los antioxidantes de la fruta, las verduras, para evitar la inflamación. Hay una relación directa, la verdad. Y en el caso de la farmacología natural, incluyendo plantas como, por ejemplo, el hiperico, ¿cómo pueden ayudar a contribuir con la mejora de la salud mental de las personas? Plantas como el hiperico, en particular, tienen además su, digamos, una evidencia detrás. Luego lo comentamos, si quieres. Pero sería un poco iluso hablar de la farmacología actual sin nombrar las plantas medicinales, porque de hecho, la que nosotros utilizamos, la que estamos más habituados a encontrar en la farmacia y demás, tiene su origen ahí. En base al estudio, a la síntesis de moléculas concretas, de los químicos, luego ya se han ido sintetizando en laboratorio y especializando más. Pero tiene una relación con las plantas medicinales desde hace miles de años. Entonces, sería muy interesante poder conocer un poco más ese tipo de plantas, en particular el hiperico, como tú me has dicho, me encanta el ejemplo, porque equivale a muchas veces los efectos que tiene la farmacología actual. Y en este caso, como nos comentabas, ¿cuáles serían estas evidencias científicas que respaldan su uso? Para tratar, por ejemplo, la depresión u otras enfermedades. Sí, justo en depresión, cuando es leve o moderada, su uso ha estado bastante probado. Hay metanálisis de la Universidad Complutense de Madrid, incluso de la Facultad de Farmacia, donde han hecho una revisión de todos los estudios desde los años 90 o así, que ha evidenciado qué efectos positivos tiene en personas con este diagnóstico. Y también, incluso, cómo los efectos negativos y secundarios, que tenemos que evaluarlos también, son menores que antidepresivos o tricíclicos, por ejemplo, por hablar de algunos convencionales. Y en este caso... Perdona, estoy acordándome de un estudio que hicieron dos farmacéuticos conocidos, que son Fernando Paradesalido y Juan José Roca Fernández, que también pusieron un poco a prueba el hiperico junto con otra revisión y coincidían en todos estos resultados que te digo, por lo que tiene bastante respaldo de evidencia científica el hecho de comparar placebo, antidepresivos convencionales e hipérico. Era superior al placebo, por tanto no estamos diciendo que sea azar o un componente más sugestivo, sino que también con los antidepresivos convencionales se obtenían unos efectos secundarios como la disminución del placer, el aumento de peso, náusea, vómitos. Y eso, con el hipérico, se reducía bastante. Sí que hay también algún efecto gastrointestinal, como vómitos y así, pero cursa con menos gravedad. Y en el caso, bueno, ya más o menos has comentado los efectos secundarios que pueden tener y también un poco en contraposición con tratamientos más convencionales. Y también supongo que, imagino, que tiene beneficios positivos para todos estos pacientes. Sí, tiene un efecto la planta en sí, que también se conoce como hierba de San Juan, por si algunas personas nos escuchan y no les suena la palabra hipérico en particular. Tiene un efecto antiinflamatorio importante. Eso ayuda cuando el cerebro está en un modo de estrés oxidativo, que llamamos, o en un estado que impide al paciente esa recuperación. Tiene también efecto directo en la serotonina, como hablábamos antes, el neurotransmisor que se relaciona con el bienestar. Si juntamos todos esos efectos que tiene en nuestro organismo, en nuestro cerebro, podemos concluir que mejora el estado de ánimo, también ayuda a regular el sueño. La melatonina, que es otra hormona que nos ayuda también a tener estos ciclos de sueños regulados, también tiene una relación directa con hipérico. Entonces, ese conjunto de síntomas que a veces la depresión leve o moderadas nos impiden un poco vivir, nos impiden adaptarnos a un horario de trabajo y acaban por ir reduciendo cada vez más nuestras ganas, nuestra ilusión. En todo ese ámbito, el hipérico tiene un efecto. Y desde su experiencia y sobre todo en consulta, imagino, y centrándonos un poco en esa depresión, ¿cómo se puede un poco trabajar, tanto por parte de la especialidad y por parte de los pacientes, a empezar a integrar todos estos cambios, por ejemplo, alimentarios, y también incluir el uso de farmacología natural o, en este caso, el hipérico? Bueno, antes de pasar a esta parte práctica, digamos, de cómo lo utilizo yo o cómo recomendar a otros profesionales o pacientes que lo usen, sí quiero advertir un poco que todos estos efectos positivos y que tenemos que conocer cómo son las plantas medicinales, infusiones y alimentación, como decía antes, ¿no? Qué cantidad de fibra incluso puedo necesitar en este momento, o de triptófano incluso, que antes no lo he nombrado, pero también influye mucho para el sueño y demás. Es importante que sepamos que no contamos con el mismo grado de control con las interacciones que voy a hacer esto. ¿Qué significan las interacciones? Cuando yo consumo algo, cualquier alimento o sustancia, líquido o lo que sea, tiene una actividad en nuestro cuerpo, pero él también tiene una actividad por sí mismo, ¿vale? Bueno, esto lo haríamos de farmacodinámica, farmacodinética, pero bueno, no quiero meterme en muchos términos así complejos. ¿Cómo se comporta eso que no hemos tomado, no? Y en lo que está sintetizado en el laboratorio hay mucho más control porque hay un pesaje, un gramaje muy concreto en cada comprimido y cuando hablamos de plantas medicinales o de alimentos es más complicado medir esa proporción, por lo que yo recomiendo que cuando se toma, por ejemplo, empezamos primero con comprimidos, que más o menos los laboratorios que lo han hecho, aunque sea de algo natural, han podido repartir más o menos equitativamente ese principio activo, de forma que si lo compramos a granel o al peso es muy difícil saber qué cantidad en cada taza, imagínate de valeriana o de melisa, estamos poniendo. Entonces, retomando tu pregunta práctica, yo primero utilizo esa forma un poco más exacta de medir y atiendo mucho a qué están consumiendo ya, porque muchas veces podemos caer en el error de querer recomendar algo que le viene bien y a lo mejor, me invento, esta persona trabaja al aire libre, es entrenador deportivo y le está dando el sol mucho tiempo, podemos decir, ¿qué tiene que ver que le dé el sol? Pues en hipérico, por ejemplo, y en otros medicamentos antidepresivos también pasa, hay una reacción al sol. Los rayos UVA tienen un impacto, esa fotosensibilidad de la sustancia puede producirnos algún problema a nivel orgánico, incluso que madura. Entonces, es importantísimo tener primero un buen vínculo terapéutico con el paciente, que confíe en ti para recomendar estas cosas, pero sobre todo que nosotros tengamos toda la información de sus rutinas, de lo que consume, de otros medicamentos, incluso suplementos alimenticios, que a veces lo pasamos un poco por alto, preguntamos, venga, ¿qué medicación toma? Y a lo mejor viene esta persona con fluoxetina, con, no sé, diacepán y tal, pero no nos está diciendo que toma magnesio por las mañanas disuelto en leche, porque le comentaron que viene bien para no sé qué, que toma cinco tazas de café al día, que ocasionalmente consume alguna droga, entonces todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque las interacciones que tienen en el cuerpo son peligrosas. En los fármacos, como te decía, están un poco más medidas y más estudiadas en el prospecto y demás, pero en plantas medicinales es más difícil encontrarlo y hay que estar atento a eso con tu profesional de salud y confianza, terapeuta o alguien que esté especializado, porque si no podemos mezclar cosas juntas que no se lleven muy bien. Y, bueno, más que nada eso, ¿no? Una vez ya se empieza con esta primera parte, digamos que nos has contado, ¿cómo seguiría el proceso? Cuando pasamos estos cambios que se empiezan a incorporar, primero, como el registro, lo que te he comentado de recoger esa información, después empezar a incorporar cambios. A veces no tiene por qué ser, empiezo a tomar una planta medicinal, puede ser cambio a la dieta, como hablábamos en la primera pregunta. Soy una persona con un nivel de actividad física X y lo que estoy consumiendo no me aporta la energía, me siento desanimado, pierdo adherencia a lo mejor a otras cosas, a otros tratamientos. Entonces, yo incorporaría con el paso 2 los cambios inmediatos que sean más fáciles sin cambiar el hábito del paciente. Cuando esto no es suficiente o requiere un poco más, entonces sí incluiría a lo mejor melatonina para poder dormir y regular esos ciclos de sueño, mayor consumo de tristófano al mismo tiempo para poder conciliar mejor. A nivel de ingredientes o de cocinado, pues incluiría más esos ácidos grasos, omega 3, como decíamos antes. Y puesto a hablar ya de hipérico, como ponías tú antes el ejemplo, hay muchísimas formas de compra, para esto no es necesaria receta. Por eso antes hacía la pertencia de, ojo, que está a la mano de todos, pero tenemos que tener muy en cuenta qué estamos mezclando. Entonces, sí que para conseguir los efectos ocurre un poco como el antidepresivo. No es un comprimido que tú te lo tomes y mañana con mi paracetamol me lo tomo y en una hora me ha hecho efecto. No, esto no va tanto así. En el caso de hipérico, esos efectos son a medio plazo, conseguimos en varias semanas establecer de nuevo nuestro ciclo de sueño, establecer de nuevo una rutina de ejercicio físico, por ejemplo. O poco a poco nuestro propio estado de ánimo también necesita esa adaptación poco a poco, incluso del entorno, de que vaya consiguiendo efectos progresivamente. Entonces es interesante que tengamos paciencia en ese sentido, en varias semanas, para poder comparar de verdad el pre y el post de haber probado eso. Sí que hay otras cosas, como puedan ser más relajantes, como pueda ser una tila, que lo conocen todo el mundo, o todas las abuelas que tienen ahí mucha sabiduría, sí que tiene un efecto más inmediato. Me tomo un relajante, una melisa valeriana, un espino blanco, cualquier medicina de este estilo, y sí que tiene un efecto al poco tiempo. Entonces hay que tener un poco en cuenta eso para no desesperar y decir, me he tomado ya dos días esto y esto no vale para nada. Claro. Depende, porque igual que fármacos, pues hay plantas o alimentos que requieren X tiempo para que hagan un efecto en el organismo. Una vez que esto pasa, ya el paso final, digamos que yo haría en un tratamiento, sería ver hasta qué punto esto me ayuda como un vehículo para llegar a la meta que tenía del bienestar o de superar ese trastorno o cualquier cosa, y hasta qué punto esto se puede mantener en el tiempo como un apoyo al que yo pueda recurrir en un momento de necesidad, de he tenido un pequeño ataque de ansiedad y prefiero esto que empezar con, no sé, alguna vez voy a cepina o anti-ansiolítico, lo que sea, que me va a generar más dependencia, que va a ser un poco más tóxico para el cuerpo. Entonces yo evaluaría ese, como en esa balanza, cuántos efectos hemos conseguido lo que queríamos para esa meta final y cuánto está siendo un recurso que incorporo para el resto de mi vida en momentos puntuales donde me pueda venir bien. Claro. Y ya para terminar un poco la entrevista, en general y en base a lo que tú hayas tenido de experiencia, ¿qué otro tipo de trastornos o cómo puede mejorar la salud mental en general usando otro tipo de, ya no solo el hipérico, sino otro tipo de tratamientos farmacológicos naturales que puedan ayudar en este caso a los pacientes? Aparte de la depresión, en trastornos del estado de ánimo en general, también con ansiedad o así, es muy importante este balance que tenemos químico en el cuerpo porque es el alimento del que tira el cerebro. Si el cerebro está en un modo de estrés, como te decía antes, por ejemplo la ansiedad, por ponerte otro ejemplo diferente como me preguntas, hay niveles de cortisol muy altos normalmente. Entonces hay alimentos que ayudan a regular y a rebajar ese nivel de cortisol también. Y otras ocasiones, también parece interesante comentarlo, más que añadir cosas o sustancias, alimentos, plantas, también es importante ver qué cosas estamos tomando que quizás sería bueno reducir su consumo, como puedan ser a lo mejor la cantidad de alcohol que estamos tomando, como pueda ser la cantidad de cafeína, de azúcar refinado. Hay algunos estudios también, con evidencia científica, como preguntaba antes, que demuestran que esos procesados, azúcares refinados, grasa saturada y demás, tienen un efecto de un pico de glucosa alto y luego baja bastante. Por eso como que al poco rato tenemos hambre de nuevo y no nos ha servido como nutricionalmente lo que queríamos, ¿no? Y esos picos inestables de glucosa, la glucosa es lo que más le gusta al cerebro. O sea, esto es como su alimento, ¿no? Creo que se habla entre el 60 al 70% de la glucosa la quema el cerebro solo. O sea, imagínate, ve un azúcar y dice esto, voy a por él. ¿Qué pasa si los que yo le doy a mi cerebro son tan inestables como esos refinados? Porque lo tengo como que lo estoy mareando, ¿no? Le estoy dando mucha energía y luego quitándole esa energía. Entonces se va produciendo un estrés oxidativo que influye mucho en la ansiedad, sobre todo, más que en la parte fisiológica de la ansiedad, en la atención y la concentración. Porque el cerebro pierde esa capacidad de procesamiento, de lógica, de memoria a corto plazo, porque afecta esa concentración. La concentración me hace que no pueda registrar la información correctamente, me puedo frustrar por ello, querer intentarlo un poco más y al final estoy perdiendo muchas habilidades por ese consumo, ¿no? Entonces a veces reducir eso o incluso no sé, es que hay un montón de sustancias que las tomamos como normales o naturales y también son psicotropos. Los psicotropos son todo eso que pasa la barrera de nuestro cerebro y entra. Por ejemplo, el azúcar entra, el café entra, el tabaco entra, pero a lo mejor no sé, una molécula de un tomate, ¿no? porque depende un poco de qué tenga esta sustancia para que atraviese, ¿no? Al final vamos a un poco lo que comentabas, que es un poco regular todo lo que ya hacemos y lo que podemos mejorar haciendo de nuevo y ser consciente de lo que estamos a lo mejor ingiriendo, de lo que estamos haciendo a lo mejor en nuestra actividad diaria y todo como pueda influir, ¿no? Un poco. Sí, eso sería. Quizá para resumir un poco esto, yo creo que es importante conocer más cómo funciona nuestro cuerpo en general y en particular porque todo esto que hablamos son generalidades pero hay que tener en cuenta que cada organismo, cada persona, cada hábito en una familia es tan distinto que hay que ajustar siempre, ¿no? Un tratamiento más personalizado para que funcione pero si nosotros como psicólogos conseguimos que el paciente sea el mayor experto en sí mismo que es un poco mi objetivo cuando alguien viene es muy gracioso porque lo primero que siento es decirle ojalá deje de venir pronto y es como un poco chocante como hola que tal no sé qué digo ya ya yo estoy aquí y estaré todo el tiempo que lo necesite pero mi mayor deseo es que deje de venir claro porque significará que ya tienes como un pequeño psicólogo dentro de ti que va acompañándote ayudándote en lo que necesita y cada vez pues creces más y eres mucho más independiente ¿no? Entonces aparte de esa información como te decía ahora es importante que nuestros comportamientos sean lo más conscientes posible que si un día no se trata de eliminar alimentos no se trata yo no soy amiga de las restricciones sino más bien del conocimiento creo que de verdad ¿dónde está el mayor secreto? porque si yo conozco mi cuerpo y sé que cuando tomo lo invento muchísimo alimento salado por la noche o tal estoy con digestión pesada me despierto para beber agua pero no sé muy bien qué es voy a repetir eso un montón de noche y a lo mejor paso el día siguiente mal sin embargo si cuando lo hago es de forma consciente digo vale he tomado mucha sal quizá esto me va a dar sed o me va a deshidratar o si he tomado mucho alcohol me va a deshidratar voy a beber un vaso de agua ahora y me duermo porque le doy la hidratación que mi cuerpo necesita ahora para que esté equilibrado para dormir simplemente a lo mejor es un paso tan sencillo como un vaso de agua pero cuando estamos en ese aborágine de cosas o de piloto automático pues perdemos esa perspectiva consciente de que necesito cuánto tiempo llevo sin comer fruta o verdura me está durmiendo un poco la tripa pero no le presto atención no sé por qué está inflamada o cualquier cosa me noto un estado de ánimo bajo seguro que ya se me pasará y ya está sabes como tener en cuenta más cómo estamos en cada día y qué recursos tengo ya que conozco para empezar a emplearlo sin sin más gran dilocuencia penal también se trata de conocerse un poco a uno mismo y tener herramientas o personas que nos puedan ayudar a seguir en ese camino pues muchísimas gracias Violeta por este tiempo y nada a quien nos esté viendo decirles que pueden pedir cita con ella a través de la plataforma de Top Doctors siempre que lo necesiten aunque sea solo para pedirle un poco de información o de ayuda en este caso nada un placer haberte tenido por aquí y espero que nos veamos en otra ocasión cuando quieras encantada muchas gracias chao chau